Por segunda vez decidieron salir a las calles a protestar en un nuevo paro de 24 horas para exigir la culminación de la obra del moderno Hospital Iquitos. La exigencia principal es la culminación y entrega del nuevo local del Hospital Iquitos. Es una obra que debió haber sido concluida en enero de 2020, pero además de eso es que las condiciones en las que estamos trabajando en el local de Conjigencia son absolutamente deplorables. Los trabajadores del Hospital de Apoyo Iquitos indicaron que dicha obra que solo presenta un 70% de avance debido a haberse entregado en enero del 2020. Las modificaciones que se han hecho han sido hechas pensando en una ocupación de tres años máximo, sin embargo ya hemos cumplido cinco años. Además debido al hacinamiento en el local de Conjigencia surgió un brote de tuberculosis que afecta al personal médico. Un brote de tuberculosis entre los trabajadores, que tenemos trabajadores que están en tratamiento de tuberculosis y algunos que están todavía en riesgo y están en investigación. Según los trabajadores, en caso no encontrar una respuesta favorable a la culminación de la construcción del nuevo Hospital Iquitos, la próxima semana radicalizarán sus acciones de lucha con un paro de 48 horas.